Melanie llegó acompañada de su mamá a la Feria del Empleo en McDonald's, buscando la oportunidad de su primer trabajo. Pues yo diría que se animen, o sea, no pierdes nada con intentarlo, o sea, te vuelves más independiente y pues te van abriendo más puertas. Pero además sigues estudiando. Obvio, sí. Está perfecto para los chicos que ya quieren empezar a trabajar, está perfecto. Además ahora que ya vienen las vacaciones y son vacaciones largas, qué mejor. Y es que con apoyo del Ayuntamiento de Puebla, la empresa de comida rápida McDonald's, realizó su primera feria de reclutamiento en sus instalaciones de Plaza Cristal. 200 vacantes fueron ofertadas. Afortunadamente 2018 es un año lleno de proyectos para McDonald's, entonces estamos en búsqueda de talento. Afortunadamente este año viene expansión, crecimiento y desarrollo en la empresa. Entonces pues estamos buscando gente que nos apoye en los diferentes puestos que nosotros tenemos. Se ofertaron puestos como anfitrionía, guardia de seguridad, personal de limpieza y gerentes en turno. Los sueldos rondaron entre 4 mil a 12 mil pesos con oportunidad de crecimiento laboral. Llegan con su solicitud y pasan a una primera entrevista, de ahí se filtran a una segunda entrevista, se les aplican unas pruebas. Tenemos todo listo para empezarlos a ayudar con documentos que se requieren para la contratación y la idea es que se acelere todo para que el día de mañana ya muchos de ellos estén ingresando a nuestra empresa. Escuché hablar de esta feria de empleo en internet y quise buscar una mejor oportunidad de trabajo. Si no pudo acudir no se preocupe, el jueves 31 de mayo habrá otra feria de empleo en la sucursal de McDonald's Plaza San Pedro. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.